Tenemos el número de tratados comerciales más amplio y nos jactamos, pero por otro lado no somos congruentes, no tenemos reglas de comercio adecuadas, tenemos un problema en aduanas terrible, y bueno, pues pregúntenle a la industria textil o pregúntenle a otras industrias que han desaparecido en México, pero nos sentimos muy orgullosos de que tenemos muchos tratados. No más que no somos congruentes en términos de competitividad, en términos de tener una reforma energética adecuada y eficiente que nos dé cierta competitividad, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay obstáculos serios y yo trataría de concluir que la participación más activa de la sociedad es urgente. Y creo que Coparmex juega un papel relevante, pero mucho más activo, a pesar de todo lo que se ha hecho y hay que reconocerlo, para balancear esa pesadez de capacidad de acción que nuestro gobierno está dando. Gracias, Federico. Mira, voy a discrepar en una cosa que dijo Federico. Ahorita dijiste que estábamos de moda, desafortunadamente ya no estamos de moda. México ya está cayendo estrepitosamente del interés de los inversionistas mundiales por estar en este país. Estábamos de moda hace 15 años, hace 20 años. Era el país ejemplo que estaba empezando a querer hacer cosas. Ya no estamos de moda. Que quede muy claro, yo hablo con muchos inversionistas internacionales, tenemos socios, etcétera, en eventos empresarios. México ya lo ven como un país con desempeño pobre. Hay mejores lugares para invertir. Yo se los digo por experiencia personal. Y si no hay más inversión, no va a haber más empleo. En los países en los que nosotros operamos, los impulso para invertir, los incentivos fiscales, las facilidades, el destrabar toda la parte regulatoria, es mucho más atractivo y mucho más rápido que aquí. Entonces, me apena decirte que no estamos de moda. Y ese es parte del problema. Y lo más lastimoso de todo es la cantidad de gente pobre que no le podemos dar empleo. No es un asunto de estar discutiendo el crecimiento. Es asunto de gente que no alcanza para comer. El problema es gravísimo a nivel país. Y por eso creo que ya no tenemos tiempo. Hemos estado perdiendo un posicionamiento que tuvimos con el Tratado de Libre Comercio. Y ya no lo tenemos. Porque ya muchos países tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. El mundo se globalizó. Esa ventaja competitiva ya no la tenemos. Pero tenemos unas enormes desventajas competitivas internas. ¿Por qué no hemos hecho nuestro trabajo? Daniel menciona reformas. ¿De acuerdo? Y urgen. Y rápido. Y no lo que se puede, sino lo que se necesita. Y entonces, yo quisiera andar en dos puntos que dice Daniel. Gasto público. El gasto público ha crecido de una manera que es imposible financiar si sigue con esta tendencia. Es imposible. Se van a acabar a los contribuyentes. El crecimiento es exponencial. Y además, además de que eso no es financiable, seguir con esta tendencia que ya tenemos 10 años con ella, se gasta en gasto corriente principalmente. No hay gasto de inversión. El gasto de inversión es una proporción muy pequeña. Y luego lo que se gasta en corriente, que es un absurdo que se gaste tanto en corriente y tampoco en inversión, se gasta mal y se gasta ineficientemente. ¿Por qué siguen pretendiendo quitar dinero de la economía, de la gente que invierte y crea empleos para seguir creciendo la burocracia, programas que no tienen tanta efectividad y luego sin demasiada rendición de cuentas? Ya no es justo para la gente que no tiene trabajo que sigamos en esta misma trayectoria. Y la otra reforma muy importante, tenemos que pensar como mexicanos si el sistema de gobierno político, como le quieran llamar, o sea, la parte del proceso de decisión de la presidencia y del poder legislativo, tenemos que encontrar de alguna manera y se necesita cambiar que se cambie para que se lleguen a acuerdos, rápido y simplemente. No estemos siempre con estas alegatas que no llegamos a nada y son acuerdos posibles, pero no los que se necesitan, etc. O sea, ya se ha dicho mucho, yo quería complementar, pero tenemos un problema grave y tenemos un problema urgente. Y como dijo Daniel, y yo estoy de acuerdo, es problema de todos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, invirtiendo, creando empleo, innovando, pero también el sistema político tiene que crear los incentivos para que la gente quiera invertir y crear empleo. Y no están claros, no están claros, hay mejores incentivos en otros países, la inversión extranjera ya no está viniendo, cada vez va a venir menos, y me apena que la inversión nacional, también, dada todo lo que mencioné y ya mencionado, también va a ir en decremento. Tenemos que cambiar. Gracias, Ricardo. Yo creo que otro aspecto, un poquito en lo que comentaba en el que estaba acá, precisamente discutía en el iniciativo ayer o en la mayoría de los que nos ha presentado toda una serie de disposiciones necesarias que ahora van a la Cámara de Senadores para su organización. Yo creo que el que estemos subiendo intenciones de subir impuestos es expresionable y es debatible y es negociable. Y yo creo que es inaceptable, es que estemos dando una nuestra más de que México no es un país Estado de México. Es un país donde te cambian las redes a la hora de que te están acá. Es un país que, ayer, nuevamente se confirma, en toda legislatura manda a una disposición con aplicación retroactiva. ¿Quién va a pensar? Ya no yo de los extranjeros, sino los pueblos mexicanos, en invertir sus recursos y enterrarnos en puertas, tornillos, cimientos, aparato productivo, si no hay la certidumbre de tener un Estado de derecho donde no te van a callar las redes de fuego, no te van a sacar el trabajo. Y veamos a ver si los pánicos extranjeros están dispuestos también a financiar a las empresas nacionales si igualmente tienen esa lectura de falta de seguridad. Bueno, lo sé yo. Mejor que él en las áreas en donde va a tener su responsabilidad. Creo que es determinante. Lo decía Dionisio al inicio, que la parte del recurso humano ha sido uno de los factores determinantes en alfa. Yo creo que ese es la clave toral para un joven aprender y nacer bien. Creo que otra cosa muy relevante también es tener una visión clara hacia adelante. Hay que ser congruentes, hay que ser persistentes, hay que buscar siempre innovar, pero hay que tener mucha claridad hacia dónde queremos ir. Me parece que las crisis a veces tenemos el riesgo de que nos puedan llevar a decisiones de corto plazo, pero nunca ninguna decisión que nos arrepintamos que ponga en riesgo esa visión de largo plazo. Y creo que la otra muy relevante son los valores, los valores humanos. Es determinante que nacer y empezar bien y ser congruentes, insisto, desde el inicio. Y creo que eso podrá haber algunas dificultades en el camino, pero el tener una directriz transparente y trabajando todos en esa misma línea, difícilmente se va a cobrar. Yo diría que básicamente. Bueno, yo creo que la realidad del país es difícil y exige medidas y presión, digamos, de la sociedad, como lo comentamos en la pregunta anterior, pero evidentemente que el país también tiene oportunidades y también tiene una potencialidad que se puede desatar, que puede ser muy interesante. Entonces, en ese sentido, yo creo que con la cachucha positiva, con la mentalidad de qué hacer, pues creo que hay grandes oportunidades todavía por construir y por edificar en México y se pueden dar estas, digamos, dotes empresariales dentro de las empresas y fuera de las empresas.